El Departamento de Policía Tolima, lamentablemente, se permite informar que el día 19 de enero del presente año, siendo aproximadamente las 5 de la tarde, en la vía Suárez, hacia el sector El Paso, Variante Melgar, vereda La Guaduita, a un poco más de 20 minutos del casco urbano de Suárez, por información de la comunidad, fueron hallados dentro de un automóvil color rojo de placas KEP820, dos cuerpos sin vida, los cuales fueron ultimados con arma de fuego. Siendo víctimas, el señor Edinson Yair Cifuentes, de 38 años, natural del Espinal, quien era el conductor de este vehículo, y la señora Luz Edith Ávila, de 31 años, natural de Suárez, quien se encontraba como tripulante. Debo indicar que en este momento los hechos son materia de investigación. Gracias por ver el video.